Hola chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. El día de hoy me encuentro enfrente de unas plantitas muy bonitas. Es que el clima ha mejorado muchísimo, súper calientito. De hecho, traigo mangas cortas. Y por si lo habrán notado, al lado está alguien que se preguntaba muchísimo. Estos días me decían, oye Jax, ¿ya terminaste con tu novio otra vez? No, hombre, aquí lo traigo. Oigan, 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 sí. Dicen que terminamos. Oigan, sí. ¿Sí? Sí. Ay, qué mala onda. Guatemala. Guacamole. No. Qué mala onda. No, pues aquí estamos. Y porque estamos aquí, como pueden ver en el título, un el. Cero Openan Starbucks. Estamos enfrente del nuevo Starbucks que reciente abrieron hace unos dos días. Openan hace un mes. Un mes. Un mes. No tiene ni una semana. Entonces dijimos, hay que ir. Porque, o sea, cuando te metes a la aplicación de Starbucks, te sale el anuncio de que acaban de abrir el nuevo Starbucks en Myeongdong. Está específicamente en este lugar. Y para hacer esto como más dinámico, quise hacerlo con una tarjeta de Starbucks que creo que, no sé, en otros países, pero al menos en Corea tenemos como una tarjeta de Starbucks. No es el típico que ustedes conocen que lo consigues en el Starbucks, sino es tarjeta de crédito. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Generalmente en Corea te traen las tarjetas de crédito así en correo. No hay necesidad de que tú vayas al banco a que te lo tramiten, ¿no? Entonces, súper bueno. Bueno, seguramente es por la seguridad porque, pues, aquí no hay como que muchos robos. Entonces, sí. Ayer me entregaron esto, que es la tarjeta de Starbucks. Como les digo, es tarjeta de crédito. O sea, no es el típico que tú recargas en Starbucks para comprar bebidas o comida. No. Es mi tarjeta de Starbucks. Pues, creo que hoy vamos a estrenar. Y me tocó buena suerte porque hasta el día de hoy, precisamente hoy, hay evento que si te gastas 50 mil won con esto, te regalan 10 cupones de bebida gratis. Entonces, pues, vamos a gastar, se ha dicho. Y más que nada porque en esta temporada, pues, como les digo, ya empezó a hacer calorcito. Empezó a salir muchos productos rosados. Todos los productos rosados de Starbucks son así pura tendencia aquí en Corea. Entonces, vamos a ir a comprar cosas rositas. ¿Qué les parece? Acompáñenos hasta el final. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Bueno, ahora sí vamos a entrar a Starbucks. Este es un Starbucks Reserve y está dentro de un edificio que se llama State Tower que está en Namsan. Está cerca de Myungdo. Pero, pues, vamos. De una vez. ¡Cota, cota! More than I would like to admit Let's forget about tomorrow Yeah Should I hide away forever Should I close my eyes And never again Hold you tight, call your mind Think about it Estos productos son especialmente de De las cafeterias reserve Se me hace bonito este color Y todo pero pesa muchísimo Entonces no sé la verdad Creo que por eso no está tan caro Personalmente me gustan más los productos Así como simples y negros De hecho yo creo que me llevaría más estos Que algún producto de color rosa A mi me encanta el color rosa Pero no sé como que estarlo cargando yo Color rosa Pero como hoy es el concepto de comprar todo rosa Me voy para allá Tadá Pues estaba viendo en la aplicación Y habían más productos Pero no sé por qué aquí no hay tantos Creo que ya se los llevaron O no sé, ahorita creo que voy a preguntar O también estaba viendo este Este también es rosa Y está muy bonito Porque dice Seoul ¿Cuál les gusta? ¿Cuál se llevarían? Este es de Corea, Starbucks Corea Sí Quisiera hacer como una colección De puros vasos de Starbucks De cada país Pero creo que no puede pasar Hasta que termine el coronavirus De este lado hay como más tipos Más variedad de postres Y de comida Cosas que no te puedes encontrar En otro Starbucks normal Por ejemplo este nunca lo había visto Ni el de atrás Estamos viendo el menú Y pues como es un Starbucks Resort Pues va a ser que te llevan un guate Vale Bueno desde mi celular Como pueden ver tengo dos aplicaciones de Starbucks Este es el que usaba en México Y este es el de Corea Entonces para poder usar la tarjeta Tengo que recargar dinero A mi tarjeta de Starbucks 50 mil Después de comer ¿Verdad que no se les gustó? ¡Cuál fue mi tarjeta ¡Daleza! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¡Verdad! 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 ¿Verdad! ¿Verdad! No, en mi gusto. Son, ¿qué son los bebés de la cara? No, no es el té. Pero no es bueno, sí. Pero eso es lo que más me gusta. Mi pesado cada vez más, cuando te pierdas mediante hamburgues de deserto, como los bebés de proximity, es muy duro, casi no. Pero cuando te pierdas en pantalla, ahí está mucho conveniente. Entonces me siento menos mal. Me siento mucho, así. Sí. Es muy especial, pero me siento mucho. Sí, creo. Pero antes de eso, ¿no? No, no, no. Sí. No, no, no. El café es mucho, y el dessert es mucho. Sí, creo. Oigan, acabamos de cambiarnos el lugar porque estábamos de hecho en ese lado sentados, pero dijeron que si no pedíamos bebida especial de la tienda Reserve, no podíamos estar ahí, pero pues como la tienda estaba súper llena, pues nos dio chance de estar tantito ahí, pero por eso nos cambiamos ahorita porque aquí se vació el lugar y pues sí, ya terminamos de comer el pastel. Dice que no sabe. Nada. No sabe nada y también yo ya me terminé la bebida súper dulce, lo cual me siento muy mal. Muy mal. El pastel no comí mucho porque, pues si han estado al pendiente estos días y sobre lo que me está pasando, sabrán que yo no puedo comer harina. Entonces, no comí mucho, pero sí comí para pues grabar este video y ya nada más le falta eso. Y ahorita también estamos viendo en la aplicación de Starbucks. Nos entró la curiosidad de ver si en otras tiendas tienen todas las bebidas y comidas que tienen aquí y estamos viendo que no, que solo en este y en algunas tiendas pues más grandes, o sea, no en todos. Están las oficinas de Starbucks aquí mismo en este edificio, entonces tal vez por eso como que este lugar es un poquito más especial que otros. Uy, no saben como me encanta el café, pero estos días no puedo tomar nada que contenga cafeína, entonces... ¿Cómo se siente? No me había dado cuenta, pero tienen un proyector encima del techo y se me hace que este cuarto es como para también... No sé, hacer como algún tipo de reunión, me parece. Sí, porque... ¿El proyecto? Sí. Que los asientos son así también. Mira, la mesita. Siento que en Corea tenemos como muchas tiendas de Starbucks con bonitos conceptos. ¿Hanoo? No hay Starbucks, ¿verdad? Sí, sí. Sí, hay Starbucks. Sí, sí. Creo que en tuerr en tuerr en tuerr en tuerr en tuerr. Sí, sí. Sí. Como que cada lugar tiene su toque, aunque sea el mismo Starbucks, entonces... Si les gustaría ver videos así, creo que sería bueno que me lo hicieran saber en los comentarios y darle like a este video. Si te ha gustado el video, te lo haré. Si te ha gustado el video, pues te ha gustado el video. Te ha gustado el video. Te ha gustado el video. Te haré. Te haré. ¡Hola, chiquita! Un poco tarde, pero ahí está. ¡Hola, chiquita! Ah, es que aquí está el micrófono. Un poquito tarde, lo siento. Es que ya tenía un rato que no grababa con mi novia, entonces se me había olvidado el concepto. Y seguimos y pues aquí por aquí está el Starbucks al que fuimos. No sé qué les haya parecido, la verdad fue algo muy casual. Y como les digo, aquí en Corea hay Starbucks de muchos conceptos, entonces hágamelo saber si quieren ver más videos sobre este tema. Lamentablemente Starbucks no me promociona por esto, pero es que yo soy fan de Starbucks, entonces sí, con mucho placer estoy haciendo esto. Me oughtísima de ser un peu me les gustaría ver más, pero no me compre nunca me la pidió este tema. No me compre el concepto, pero también me gusta. Me compre el concepto y luego lo compre la de Starbucks al que no me asловir. No me compre laló. No me compre el concepto y luego no has visto entonces me compre la compra con mi no me compre el comer. Ojo así, si te compraras cualquier cosa steal. Está que sí, a lo compre el que no me compre la compra. No me compre. Me compre el concepto porque no me compre el perfil. Entonces no me compre la compra si te, cuándome cuando lo compre la compra. Un poco al punto. Es que sí, mucho más. solo por la dieta Pues sí, así estuvo la bebida de Cherry Blossom aquí en Corea No lo recomiendo mucho yo personalmente pero dice que a él sí le gustó entonces creo que depende de cada persona No sé si en sus países tengan bebidas así de temporada si lo tienen hágamelo saber que también me gustaría saber muchísimo Ah, también hablando sobre temporada y todo eso En unos días nos vamos a ir de viaje a otro sitio especialmente para ir a ver las flores de cerezo Entonces para ese viaje estoy planeando hacer un video muy especial De hecho estoy preparando para ese video Estoy comprando muchas muchas cosas que encuentran por ahí en las tiendas Cosas rosas que son de temporada edición limitada Así que muy pronto lo van a poder checar en mi canal Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy chiquitos Espero que lo hayan disfrutado Pues sé que muchos de ustedes no pueden salir muy seguido Pues espero que con este video hayan podido respirar un poquito Y disfrutado de una nueva aventura con nosotros Espero poder grabar más seguido con el novio Recuerden que los queremos muchísimo Cuídense demasiado Te amo Adiós